Por ti, por ti yo vivo, me aliento y me respiro, nada me apartará Y decimos toda gloria, toda gloria, toda honra, sean hadas al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí Esta canción es mi hijo, así que cuidado, porque ahora lo cantamos en inglés, ahora lo cantamos en inglés, dice Ellos sabían que ni a una muerte era suficiente para detener al Dios que había creído Ahí fue que llegué a la conclusión, por eso fue que entregaron su vida hasta la muerte Porque se dieron cuenta que ni a una, ni a la misma muerte podía separarlo de la muerte Y ahí, vemos en esto, que esta iglesia ha experimentado días extraordinarios Fueron días de avivamiento, días de sanidad, días de gloria ¿Quién me apartará de ti? Oh, 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 oh Eres mi fortaleza, consuelo en la tristeza Nada me apartará de ti Fuente de vida en el desierto Y lluvia del cielo sobre mí Cambiaste mi tristeza en gozo Has puesto cántico en mí